Bueno, el primero es del carro oficial Luego viene Caligasta Son todos blancos A ver si que uno... Ya vamos a preguntar Cachal Chimbas Vamos a seguir por acá Vamos a dar la vueltita Sarmiento Osito con paisaje de la tarde Algarón Causete Valle Fértil Uyun Santa Lucía Iglesia Capitán 9 de julio Rivalaria San Martín 25 de mayo Angaco Y Sonda Bueno, están los 19 departamentos Cada uno tiene su... Su nombre que lo caracteriza Y esta vez El carrusel del sol Hay que venir a la fiesta nacional del sol No hay que perderse la San Juan este hermoso Y viva la fiesta nacional del sol